Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Virgen milagrosa, oh Virgen morenita, te levo mi cantar. Son todos en el valle, devotos de tus ruegos, son todos peregrinos, señora del lugar. Son todos en el valle, devotos de tus ruegos, son todos peregrinos, señora del lugar. Virgen morenita, India fue tu cuna, porque India tú naciste por la gracia de Dios. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así será, Virgen mía, mereces el respeto y la veneración. Por eso yo te canto y elevo mis plegarias, y pido que escuches mi ruego, por favor. Por eso yo te canto y elevo mis plegarias, y pido que escuches mi ruego, por favor. Por eso yo te canto y elevo mis plegarias, y pido que escuches mi ruego, por favor. Tu voz es del respeto y el cariño de tus hijos, y así los peregrinos te rezan en tu altar. Tu voz es del respeto y el cariño de tus hijos, y así los peregrinos te rezan en tu altar. Así será, Virgen mía, mereces el respeto y la veneración. Por eso yo te canto y elevo mis plegarias, y pido que escuches mi ruego, por favor. Por eso yo te canto y elevo mis plegarias, y pido que escuches mi ruego, por favor. ¡Viva! 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 Virgen Morenita ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!